Hola, amigos míos, este es el mercado que acabo de hacer. ¿Quién es ahora? Yo, mi compañera, Karen. Mi compañera. ¡Romy! ¿Qué compraste, Romy? Bueno, yo compré... Compré, hoy me di varios gustos, porque compré la net, compré unos caramelitos de goma, me compré una puta, me dio acondicionador, pero... ¡Ay! Pequeño gusto, se me ha tocado. Yo, venía por una crema, pero después los antojos también. Con yogur, ay, el tío que lo necesitaba. Nada más. ¿Y tú? Yo encontré un yogur con mora. Dios mío, hace mucho tiempo lo probó la mora. Estoy feliz y pan árabe. ¡Bien! Bueno, chicas, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿A casa? Pues sí, a casa. Hay que portarse bien. Está bueno también, pero hay tanta congestión a esta hora. Está buenísimo. Buenísimo. Bueno, amigos. Una vueltecita, si querés muéstrame el yunca. Aquí estamos ya. Aquí están cerrando ya los negocios. Están cerrando ya los negocios. Aquí mis amigas casi se quedan encerradas. Pero bueno. Ya si nos cae. Aquí, aquí se encuentra encima. Esa es la cama de Karen. Esta es la cama de Karen. Y esa es mi cama. Y esta una cama de Karen. ¿Ustedes dicen que la mía está en otro lugar? La mía. ¿Ustedes dicen que la mía está en otro lugar? Sí, está buena. Está buena. Aquí es donde nosotras nos deleitamos comprando accesorios. Ya. Es espectacular. Se llama TN, con ustedes. Estas son los empleados. Sí, con ustedes. Exacto. ¿El maquillaje que venden acá es bueno? Creo que sí, no sé, la verdad. ¿Sexuarios preciosos y baratos? ¿Baranos para tomar? Mira, mira, le seguro que lo van a regalar próximamente. Sí, peluchitos. Mira, la dejas ir. ¿Qué nombre de peluchitos? Cuando nuestro señor nos envía nuestro amado. ¿Vos? ¿Vos? ¿Qué? Ay, qué lindo para mi sobrino. Qué lindo. Lindo, lindo. Hermoso. Mirable, strong, hermé. A gran Spider-Man. A beautiful Spider-Man. Próximamente. ¿Estás a tu cine? ¿Yau? 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 Bueno, por fe, por fe, por fe. Y capa. Sí, próxima, capa. ¿Cuál de todas? Esta, por fin. En el nombre de Jesús nos reclamamos para niños. A todos los que toquen la plaza de bicicleta, ahora mismo. El libro dice. Bueno, y ahora sí. Bueno, este es nuestro auto. Está esperando nuestro carro. Sí, ¿qué es el moto? Acá, también. ¿Quién? ¿Chicas? ¿Cuál quieren? ¿Qué carro quieren? ¿Este? Son lindos, ¿eh? Porque es chiquitito. Sí. Y este, que es como el de Adoluis. ¿Ya se hemos competenciado Adoluis? No, ¿y qué foco? ¿Y qué foco? La blanca esa. Esa blanca. Qué bonita. Qué bonita. Bien. ¿Y qué más es total? ¿Por dónde salimos? Por allá. Me encanta el espacio de otro. Lindo. Tienen que grabar esto. Es... Cibercanción. Nosotros estamos aproximando a Cibercanción. A Cibercanción. Esas son las escaleras de la felicidad. Esas son las escaleras de la felicidad. Cibercanción. Esa es Cibercanción. Donde próximamente Karen y yo estaremos con nuestros notebook. Aquí también. Y encontramos a una chica de cánción. Lo prometido. Sí. Pero miren quién está acá. Pero si parece... Parece Robocop. Tienen toda la tecnología en sí. Esa es Lu. Lu. De Brasil. Hola. Tienen la camiseta de Brasil. Sí. Es Argentina. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Estamos en el Cibercanción. Ahora que voy a hacer la toma de las máquinas. ¿Qué están haciendo? No, estamos comprando. Está en Nini, mamá. Sí, no es de esa cámara, por favor. Hola. No le tengo la vacía, chesita. Ahí vamos a... A Nini totalmente enloquecida con la cámara. Con la página en ella. Bueno, buenos días. Gracias. Gracias. ¡Gracias!